Música Ciudad de México, policías municipales de Ocampo, ayudados por pobladores, se enfrentaron con agentes de la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán, quienes pretendían llevarse al director de su corporación, Óscar González García. En vídeos de redes sociales se evidenció que en la trifulca le poncharon al menos dos llantas a las patrullas estatales y, posteriormente, sacaron al mando de uno de los vehículos oficiales, bájense, bájense, cabrones, y, la otra, la otra llanta, dijo un sujeto antes de que se observara que un presunto uniformado, con cuchillo en mano, reventó uno de los neumáticos de la unidad. Música Twitter arroba Michoacán según la agencia Red 113, el intento de detención contra el mando se debe a que iba a ser elevado por malos manejos, aunado a que el pasado jueves asesinaron a Fernando Ángeles Juárez, candidato del PRD a este ayuntamiento. Al respecto, González García refirió que los estatales lo desarmaron, golpearon y lo subieron a la patrulla sin informarle el motivo. Twitter arroba Michoacán sesp, no sabemos ni de qué se trate, afirmó, sino que nos pusieron un 4 porque a mí y a otros dos oficiales nos llamaron para Tuxpan a las 6 y 30 de la mañana, me subieron, me iban a llevar sin razón alguna. La agencia Red 113 aseguró que después del conflicto se instaló una mesa de diálogo entre autoridades de los dos niveles. En esta nota, Michoacán enfrentamiento entre policías Policías Michoacán SSP contra Municipales Michoacán Música